Una letra, una sola palabra, una nueva forma de vida aplicada al mundo del automóvil. Porque todo cambia, la competición, los deportivos, los utilitarios, mismos conceptos, potencia, autonomía, tiempo, distintos caminos, 204 caballos, 940 kilómetros, 3 horas y 45 minutos, datos, cifras, cantidades, magnitudes que rompen barreras, que hablan de nuevos destinos, de nuevos hábitos. Ajuste de la temperatura, programación de la batería, estado de la carga, suspensiones, son cosas que en este coche puedes controlar también desde tu smartphone antes de salir de casa. Seguramente, para los más conservadores, el mundo del automóvil se mueve demasiado rápido, pero los avances y la tecnología están al servicio de la vida, de la calidad de vida. e-tron, así llama Audi a su tecnología híbrida. Y Econet es el sistema con el que Audi te permite manejar diferentes parámetros del coche con tu smartphone. Es decir, nuevos sistemas de conectividad y nuevas formas de ser más eficientes. El nuevo e-tron es pura eficiencia vestida de calle, sin estridencias, una versión más de la gama A3, la de mayor contenido tecnológico. La eficiencia, en este caso, se llama 1,5 litros cada 100 kilómetros. Esa es la cifra que ha homologado la marca oficialmente. Y a mí me gustaría llevar a mi lado a los que homologan esos datos, porque en carretera es imposible conseguirlos. Si utilizas solo el motor eléctrico, haces casi 50 kilómetros sin quemar combustible, previa carga en casa durante 3 horas y 45 minutos si usas un enchufe convencional o también en marcha con el motor térmico. Además, hay una opción de carga rápida. El motor eléctrico tiene mucha fuerza. Una fuerza que en determinadas ocasiones es necesaria. En principio, lo de los modos de conducción puede parecer complejo, pero con una explicación de dos minutos que te den en el concesionario se resuelve. Con el modo e-tron en posición híbris auto, puedes recorrer muchos kilómetros sin parar a repostar. Pero lo mejor de estos híbridos es que son máquinas tolerantes y en un momento dado te permiten hacer una conducción, digamos, dinámica. Es el momento en el que tienes a tu disposición toda la potencia del motor eléctrico y del térmico 1.4 TFSI. Percibes la fuerza de los 204 caballos. La respuesta del acelerador es enérgica, las sensaciones cambian. Es importante que las marcas mantengan sus señas de identidad y sean conscientes de lo que las hace atractivas. Eso sí, que nadie vaya a pensar que el e-tron se acerca a las versiones S3. Y tampoco se puede decir que el e-tron sea las dos caras de una misma moneda. Es mejor definirlo como una nueva moneda con más de dos caras. Lo que sí cambia es el cuadro de mandos. Desaparece el cuenta revoluciones que cede su sitio a un indicador de consumo y gestión de energía eléctrica del sistema híbrido. Pese a llevar dos motores y tener que incorporar todas las baterías que alimentan el motor eléctrico, no se reduce la habitabilidad interior. Es cómodo en cada una de sus plazas. Este A3 es el primero de los modelos de calle bajo denominación e-tron, pero es una tecnología heredada del coche que ha ganado las 24 horas de Le Mans. Ha tardado en llegar desde que en su día se presentase sobre un concept con base R8, pero es la puerta de una nueva forma de ver las cosas. Puede parecer difícil gestionar tanta tecnología, pero si te familiarizas con ella resulta útil y te permite ahorrar dinero a final de mes, sobre todo si te preocupas de enchufar el coche todos los días cuando llegas a casa.